Ahí debajo de la tierra, no estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, y como tú, soplando irá en los vientos. Ahí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre de tus semillas. La raíz profunda se hundirá, y nacerá la flor del nuevo día. Y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán, y a manos del humilde llegarán. Sembrando, sembrando, tu muerte mucha vida traerá. Y hacia donde tú ibas, callarás cantando, cantando. Allí donde se oculta el criminal, un hombre brinda al rico mucho nombre. El que quemó tus alas al volar, no apagará el fuego de los pobres. No apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí se ve la tierra, el alma se lo llena de banderas. Y avanza contra el miedo, avanza. Venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos. Olé, la compañera de Andalucía.